Hasta el complejo judicial penal ubicado en el Albán Borja, en el norte de Guayaquil, llegaron elementos policiales del Grupo de Intervención y Rescate Giri. Allí a las 7 horas 40 de este lunes, se registró una falsa amenaza de bomba que fue alertada al sistema ECU 911. Este complejo está actualmente resguardado por la Policía Nacional, debido a los hechos suscitados desde el pasado 20 de abril, cuando se detectó la colocación de varios explosivos, poniendo en riesgo la vida de usuarios y personal de la función judicial. Estas son las amenazas que actualmente enfrentan los operadores de justicia, afirma Fabiola Gallardo, presidente en Guayas de la Corte de Justicia. Estos son los peligros en los cuales se viene cada día exponiéndose al juzgador y más que todo estamos en una realidad que no la podemos negar. Ante el peligro latente de delincuencia. El subcomandante zonal de la policía, Holger Cortés, señala que a pesar de las limitaciones de personal, custodian la seguridad de estas infraestructuras ante tales amenazas. Pero desde luego hemos ofrecido alternativas de seguridad para los señores jueces en cada una de las estructuras en donde funcionan, tanto fiscales, tanto jueces y en donde se llevan las audiencias. Muchas de las instalaciones del Consejo de la Judicatura no poseen servicios de guardianía. Las autoridades han reconocido que existe un déficit de presupuesto que no les permite costear dichos rubros. Por eso se insiste en la declaratoria de emergencia del sistema judicial para atender estos problemas. Lo que estamos necesitando que se nos asignen estos recursos es también para la protección de estas unidades en el sentido de contar con guardianía privada. Por ahora la asignación de policías a las unidades judiciales de Guayaquil será permanente.